Escalera humana en la rampa, escalera humana en la rampa. ¿De qué se trata? Bueno, se jugará por equipo y por tiempo. El juego se trata de lo siguiente, hay que llegar a la rampa y primero, obviamente, irá un participante, luego vendrá otro por abajo, tendrá que pasar por arriba de ese participante y así irá siendo una escalera humana, como los circos, ¿vieron cuando hacen la pirámide humana? Pero hecho sobre la rampa, el último que sube, hace campana. Quien menos tiempo haga, ganará este juego, señores. Y ustedes lo viven en donde, en Hashtag Combate, Hashtag Combate. Los participantes están terminando de prepararse. Este equipo lo conforman Sergio Selly, Micaela, Biciconte y Congo, ¿verdad? ¿Verdad, señor? Sí, señores. Tres grandes amigos, ahí está, ya están para empezar. Y digo, esto es combate. Tiempo en el aire y ahí va Sergio, que tiene que aguantar, tiene que quedarse ahí y no pueden tocar los laterales, Tito. Exactamente. El único que lo puede tocar es el de abajo de todo, nadie más. No pueden tocar los laterales, de lo contrario habrá penalización. Llega a Congo y ya se trabó. Y ahora va Micaela, ¿qué tendrá que pasar? Por Sergio, con cuidado de no engancharse con nada. Exacto. Ahora, llegar arriba, ¡ah, en la espalda! Bueno, quedamos hasta bien. Como un tratamiento de mensaje, ¿no? Que hoy hablamos sobre dónde podían agarrarse los chicos y dónde podían pisar. Claro, hay que, es que tienen que colgarse usando el cuerpo. Con cuidado. Con cuidado que no vengan. ¡Ah, ahí está! Cuidado, ¿eh? Con cuidado. Llega. Bueno. Muy bien, muy bien lo hicieron, ¿eh? Muy bien, hubo química, hubo química ahí me parece. Sí, sí. Muy bien, muy bien. A veces la adrenalina hace que se olviden un poquito de la técnica. Pero claro, pero lo hicieron bien, se saludan los tres y eso es lo importante. Vamos a ver, señor, una pequeña replay para ver qué punto hizo este equipo. Veamos, jefe, veamos. Muy bien. Ahí pasa Micaela, por arriba de uno, por arriba de otro. Ahí está Congo. Y ahí. Ahora vuelve Selly, que tiene que pasarse. Casi le haya alcancido a Congo, pero por suerte finalmente no pasó. Es lo más seguro, ¿eh? Sube del todo y... Campana. Y entonces, jefe. 45 segundos para este equipo. 45 segundos para este primer equipo. Buen tiempo. Es el turno del... Uy, miren, este equipo. Claro, como son tan pocos, es inevitable que no se crucen los mejores amigos. Y aquí están Matt por un lado y Nico Quiato y Flor Viña por otro. Lo abraza, mirá. Cuidado. Ahí van, señores. Tienen que hacer menos de 45 segundos. Este es un punto importantísimo porque vienen cabeza a cabeza Matt y Congo. Al estar en equipo distinto, este juego va a cambiar la tabla. Esto es combate. Ahí salta Matt. Y a ver qué sucede. Y vamos palpitando lo que será la tabla de convivencia de hoy. Se le hizo chancleta a Matt. Pero no le molestará o sí. Ahí se le acomoda. Ahí viene Quiato. El único que puede tocar los laterales es el último. No lo pueden tocar los otros. Ahí va Flor Viña ahora. Y va a pasar por sobre Matt y por sobre Quiato. Ahí está. Va subiendo. Qué suerte que tienen algunos. Llega, sube, trepa. Muy bien. Muy atlética, Flor. Y ahora Matt tendrá que pasar con cuidado. Ahora sí. Pasó. Número uno. Número dos. Llega, sí. Pizó y cambió. Muy bueno. Muy bien, señores. Y jefe. Y señores. Primero vamos a ver mi replay. Y luego vemos quién ganó este juego. Me parece que hubo un buen tiempo. Ahí se va subiendo. Qué suerte que tiene algunos. Menos de 45 tiene que hacer. Trepa. Muy bien. Muy atlética, Flor. Tendrá que pasar. Con cuidado. Ahora sí. Pasó. Número uno. Número dos. Llega, sí. Pizó y cambió. Muy bueno. Y entonces, mire, festejan acá, jefe. Entonces, señores, este punto es para Nico, Matt y Flor.